En este tengo un turno de recuperación, este con Y, le puedo dar a estos, le puedo dar a dos de un solo tiro, depende tal vez me reúne, con X, el transportador cambia el lugar con un aliado y le sale, tengo un aliado enfermo con todavía buena energía, así que tal vez haga el de Y, y le pique a este, eso es. ¡Ay! Parece que se te metieron con un par de boscas en la boca, mantenga cerrada la próxima. ¡Le chuparé la sangre, chico! Bueno, aquí tengo el cual es el más débil, este señor, así que si lo ataco con Y, ah, con Y le puedo dar a los dos, excelente, al final, bueno. ¡Felicidades, superamigos! ¡Esta es la parte en que los tipos malos se arrepienten de todo! Bueno, una victoria. No sé ni en casi, casi dinero, pero bueno, tomémoslo y sigamos. Ya he derrotado cinco años de sexto, yo quiero derrotar a quince, para que algunas personas dejen tomar foto conmigo, no se van a tomar foto conmigo hasta que yo no sea capaz de enfrentar a más niños de sexto. ¿Qué es esto? Creo que acá, ah, estos son los teletransportadores. Lo cual podría ser bueno utilizar bajo cierta circunstancia, porque de acuerdo al mapa. Bueno, todo eso que hay con estrellas son ítems por reclamar. Por acá no tengo nada. A ver, si me sigo yendo por la derecha, no encuentro nada que valga la pena. Luego puedo seguir a la derecha. Ah, pero esto como que quiere decir camino cerrado, ¿no? Sí, ese camino está cerrado, ya que lo recuerdo. Y la única forma de llegar allá, si ese camino está cerrado, no lo veo ni por acá. Seguramente me toca hacer una vuelta larga, como bajar por esta zona y luego coger a la derecha. Pero yo iría a tener también ahorita teletransportadores. Acá es la casa de bebé, vean nada más. Bueno, así que la decisión que voy a tomar es, me voy caminando a buscar todas estas cosas con estrellas que me dicen que hay ítems esperándome. Y por acá de pronto podría cortar algo de camino. Bueno, entonces, acá están los flashes, son los que puedo teletransportarme. Así que tal vez para teletransportarme a casa se supone, ¿no? Ahora la pregunta era, ¿cómo? Buscar jugador, leyenda del mapa, mostrar lista de misiones. La lista de misiones parece, pero hay una forma de teletransportarme. Tal vez tengo que habilitarla en este curso. ¿Necesitas llegar a algún sitio rápido nuevo? Ah, me encanta. Sí, acá. Y estamos en teletransportación. Mientras tanto, cambio, si puedo habilitar los comentarios de Facebook. Tal vez. Está raro, parece que no está como bugueado. Bueno, entonces, ¿de acuerdo? Hay un plástico de ese número. Entonces supongo que acá vamos a coger hacia la derecha. Y si miramos el detalle, valdrá la pena inspeccionar las tiendas después del banco. Inspeccionar las tiendas que tiene este detalle porque parecerá que algo me está esperando. Espero que haya sacado algunos centavos porque nunca entrarás ahí. Ok, pero si es un enemigo, le voy a atacar primero. ¿Cierto? Aprovechando que tenemos como. Eso se lo puede hacer acá a él. No, sigue ahí y no le puedo hacer nada. Ni siquiera hacer lo que era él. Bueno, es de eso. Ok, ok. Creo que acá es donde ya había algo en el mapa. O después de los tacos. Parece que después de los tacos. Igual no me acuerdo que había acá. Así que inspeccionemos. Gracias, señor Kevin Lee. ¿Hueles a eso? Sí. Probablemente deberías irte rápido antes de que te contagies de algo. Lo siento, no me gusta la selfie. ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! No veo nada así como interesante por acá. Ah, vi algo. Vi algo. Sostener. Oye, ¿sabes que no trabajas aquí, verdad? Sí, pero en las escaleras se puede poder mover por algo que aún no he descubierto. De pronto para mirar ahí en el baño. Está raro. Lutac. Aquí vamos a sostener. Oye, ¿sabes que no trabajas aquí, verdad? Caliencio. Tal vez sí tengo que trabajar acá para ayudarle. Tendremos una venta de ropa interior nueva usada esta semana. Tendremos una venta de ropa interior nueva usada esta semana. Estará el detalle de la escalera, pero aún no encuentro qué hacer con ella. Bueno, no veo nada que se me atravese. Así como escondido o algo así. Así que aquí tal vez no hay nada que hacer aún. Pero bueno, volveré. Eso tenganlo por seguro. Este pueblo se está volviendo muy urbano. ¿Me entiendes? Ya saqué plata. No sabía que le podía sacar plata a las cosas de los parqueadores. Ya que así igual parece que hay algo así que entraremos. Encontré salsa taquera, tortilla. Allá atrás no hay nada. Bueno, entramos a caer a uno de los lugares demarcados. Bienvenidos a Freeman's Tacos. Si hay alguna cosa en que yo pueda ayudarte en algo, bueno, solo dime. Bienvenido a Freeman's Tacos. En Freeman's Tacos tienes que prepararlo tú mismo. Sabes que es preparar. Solo abre el menú de creación y empecemos. A ver, yo te lo puedo con más. Ok. Puedes hacer las combinaciones de comidas que quieras. Empecemos con algo básico. Un burrito. Ok. Una tortilla caliente que la puedes usar para envolver. Eh, cualquier cosa rancia. Dice que una tortilla. Ven, te daré lo que necesitas para que puedas empezar. Ok. Esto de aquí tiene... Bien, es... Ahora solo... Ahora que ya probaste lo que hiciste, comamos. Ok. Puedes combinar tu plato con las diferentes comidas que quieras. Adelante. Mira qué pasa cuando combinas un burrito con una enchilada. Ok. Felicitaciones, nuevo. Con una enchilada y un burrito, preparaste un enchirrito. Es la primera vez que alguien hace eso. ¿Y qué demonios? Llévate un par de recetas más. Podrían salvarte ese trasero estúpido. No hay nada más que hacer, solo documentar el momento. Con una selfie. Selfie con Margan Brimann. Nunca volvamos a hacerlo. Actualicé el menú, niño. O innovas o te quedas estancado en el negocio de los tacos. Vamos a ver qué hay acá. Adiós, niño. Vamos a ver qué hay acá. Influencia con el 4. Acá es la fuente de soda. Ok. Me causa curiosidad el señor. Viste que sí. Me encanta este lugar porque puedes preparar lo que quieras. Bien. Por cierto. Vamos al baño. Algo raro tiene que haber. Hay otro de los dibujos extraños. Que no seamos que se les sale. Es un super game. Pero bueno, está bien. Ah, hay otro concurso de bubó. Aunque es de dificultad. No, también es dificultad 4. Tanto te puedo explorar para hacer bubó. Vamos a subir ese nivel. Que no, ya vi que no. Ya no podemos automatizar esto. No hay movimientos, pero no hay movimientos. Tres estrellas difíciles sacar las cuatro. Y que quede. Me imagino que como le desecho biológico. Tengo que coger la más práctica de esto. Porque fijo a ser una parte importante del juego. Que desde que comienza. Lo primero que uno aprende a hacer. Es esto. Por lo menos la mecánica básica. Y que son tres estrellas. Y que quiero ver aquí perfecto. No, es que subimos hasta arriba. No me imagino que ni te la haré. Ese control es re duro. ¿Cuánto? No. Tres. Es que he superado tres. Y creo que hay de cinco. Tercer intento y bueno. Para mí es que uno más fácil. Ahí. Ahí. Muy bien. No estoy seguro que él sentió una districción. Porque puede ser que. Yo estoy sosteniendo la palanca hacia abajo. Y de pronto tengo que explicarle. Varios veces abajo. No. Estoy sin la acelerada con la otra. No, mal. Ahí ya me vino. Porque necesito. Mande la palanca equivocada. No, no, no. Último. Bueno ya había hecho que último. Ahora es el último. No, y dice que no. Pero porque necesito se ve así muy bien. No. No pudo. No lo tomo bien en la palanca. No lo puedo ni siquiera arrancar a ver. Si será que no lo consincroniza bien acá. Una. O sea que se estuvo más. Te haría que va más, ¿no? Además que no sale en verde. Y yo te sale en amarillo. Lo cual tampoco sé qué significa. En verde. Es como movimientos seguidos. Por ejemplo, amarillo. Yo vi que reciclita como moverlo lento. No me imagino. Tal vez es eso. Y lo que necesito. Y si teniendo en cuenta. Se va a repasar eso. Y hacer elevar esa experiencia. Y hacer elevar esa experiencia. Y lo saqué todo. En una ejecución irregular. Así que no sé por qué. Se lo saqué a las cuatro. Y maestro cargador. Al fin logré hacer siete. Maestro linales. Y no se puede hacer nada. Vamos a decir. Seguimos las recetas a Don Morgan Freeman. Bienvenidos a Freeman's Tacos. La especialidad son los tacos. Sí. Doce. Le pongo mucho amor a esto. Y manteca. Aunque no sé qué de acá pueda necesitar. Tendría que tratar de hacer alguna de las otras conversiones. Tanto tortillas. Que es la que te creció un básico. Tengo dos en el inventario. Así que tal vez no. La cosa que hice es la venganza de Moctezuma. Tengo un inventario de 190. Tanto alguna de estas cosas que tenga en el inventario. Muy poco. Por ejemplo, botella deportiva. Tengo una. Eres un buen viño. Tal vez tener tres. Tendría que ser ya. Este que es. Frasco de porro. El profesor deposita. ¿Y cuántas tengo? Este es uno ya creado. No sé si ya no tengo hecho. Pero comprémoslo. Con orden lista. Gracias. Ok, Freeman. Y a la derecha que tenemos. Artefacto que ya lo compré. Y componentes. Así que de pronto yo le vendería cosas. Pero no estoy seguro que las cosas que tengo en exceso. Para las que tenía por ejemplo 312. Vendámosle. Y tal vez. Pues por un excedero. Pero yo diría que de los unos que una cien. No sé en cuántos van a necesitar luego. Entonces le vendí. Y de este también venderle cien. Me faltó una. Pero yo no le voy a venderle. Ah, pero el tema debe ser. Pero hay otras cosas. Y tecnología. Muy poco. Medicinas tampoco. Creo que se van a ir de inventario. Desechos biológicos. Donde me van a ir de 64. 25 está bien. Ok. No, pero. Le di la cinta de si iba. No, tarde. Iba a venderle el desecho biológico. La 65. Ahora vendemos 70. Como casi. Ya le vendí algunas cosas a Morgan. Aunque me dicen. Dejar de adquirir. De pronto la cinta de si iba. De adquirir. Quizás si se puede. No parece. Tenlo a mano para los momentos difíciles. O cuando te dé el bajón. Y entonces la preparación. Como se hace. Imagino que tengo que entrar acá a preparación. Sin importar si estoy o no con Morgan Freeman. Y a ver. Amplificador. Digo. Esto es combustible. Pero aquí es donde preparo los tacos. Esto es para preparar trajes y todo esto. Y los tacos consumibles. Figuras con macarrones. Con el burrito. Puedo preparar dos burritos. Para que me sirve el burrito. Restaura una cantidad pequeña de salud a un miembro del equipo. Dijimos que vamos a tener un burrito. Tengo cantidad de 10 horas para hacer burritos. Antíoto me ha servido. ¿Cuántos tengo? Tengo cinco. Esto tengo dos. Es bueno tener otro. Y las figuras con macarrones. ¿Cuánto dan? Invoca Moisés. Bueno. Eso sí. Hay que prepararlas. De hecho. Porque como ese Moisés. Me sana todos los aliados. Hay que tener varias preparaciones. Que invoquen a Moisés. Vamos a tener cinco. Son raros. Pero bueno. Ya lo tenemos. Bueno. Tenemos para Moisés. Artefactos. Amplificador divino. Nivel 40. Vamos a esperar a tener un poco. Vamos a ver. Sí. Pero entonces me aparece alguno. Que sea mayor de Nivel 40. Sí. Así tenemos suerte. Que me aparezca uno más fuerte más adelante. Bueno. Nos vemos. Señor Félix. 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 Y una última cosa. Dicen que algunos pedos. Son tan poderosos. Que pueden verdaderamente. Alterar el tiempo. Ten cuidado. Señor Félix. Eso puede ser de los mismos. Nuevo. Has hecho un buen trabajo hasta ahora. Vuelve a la guarida del Kun. Creo que deberíamos avanzar tu personaje. Kun fue... Sí, bueno. Pero ahorita. Tengo muchas cosas pendientes por acá. Y no me voy a dar la vuelta hasta la guarida del Kun. Sabiendo que todo esto lo tengo lleno de estrellas. ¿Tentificado se podrán avanzar? No. Vamos al ejercicio. No. ¿Y qué me dice ella? Apuesto a que el invierno será fiero. Es una escritora. Ok. Hay que darles el poder a los gatos de esta ciudad. Digo que hagamos un sindicato de gatos. ¿Estás apurado, niño? ¿Acaso te persigue el gobierno? A veces. Apuesto a que el invierno será fiero. Fiero. Es una escritora. A ver. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos listo? Ah, una canica de basura. A veces hay cosas de la deuda. No, en esta. Y pareciera que no tiene nada. Que no hay un cajón que se abre, ¿no? ¿Cuál era este? No, sí. Archivos de casos de uso sexual. Y un diplomado falso. O sea, bella, obviamente. Sintesiva. Desechos biológicos. Bien. Lo real es que hace ella con desechos biológicos ahí. Y ninguno de estos se abre. Sí, este se abre. Chinchi rotulado indelible. ¿Y este abrirá? No. Ok, una escritora con títulos falsos. Miren, se ver que... Ah, eso de allá arriba también se desespechóisimo. A alguien no le pasa nada. Y ya sabemos que es toda plata. Así que. ¿Cuánto nos dio? 43. Es una buena fuente de dinero pegarle a los costos de los estacionamientos. Es un buen tip. Luis Teos y Jason, bienvenidos al streaming del día de hoy. Gusto de verlos así sea de pasadita. Algo que no me gusta es algo es que demora cargando un poco. Bueno, acá venta de trípodes y cámaras. Si no puedo gastos, ¿puedo ver algo? No, no puedo ver nada. Vaya si no eres fotogénico. Ay, gracias idiota. Ah, miren lo que encontré acá. Otra foto de niños gay. Se llama la entrepierna del amor. Qué pasados. Me pregunto si alguna de estas otras fotografías son bajables. No, ninguna. Acá hay un rollo viejo de cámara. Acá hay más rollos. Pero parece que no se pueden tomar. Y en estas fotografías no hay ninguna que parezca que sea digna de bajar, ¿no? Ok, miro a saber qué dice este idiota. ¿Puedo mostrarte nuestro último equipo? Bueno, miremos qué hay. Pero vende fotos que son artefactos también y pues creo que esas hay que comprarlas. Eso hará bien el trabajo. El fecalizador sónico, dispositivo de guerra ultrasonico, no, infrasonico, que coincide con el padre Torcher, refuerza las habilidades de lucha al convertir el sonido en un ruido marrón cagado de sí mismo. Se me ocurre que voy a quitarles acá. Como hoy no me están funcionando los comentarios en la página, voy a quitar este marco. Así. Hasta ahora me entero que hay un juego de South Park. Este es un tercer juego de South Park. Realmente me vendría bien una venta, no te voy a mentir. Y son buenísimos. Todos son con el humor negro de South Park. Recetas, casco, bajado de internet. No lo tengo, lo compro. Es todo tuyo. Guantes, bajados de internet. Que es como el guante de Thanos, si se fijan, tiene como un coso de mouse también. Eso hará bien el trabajo. Receta, traje, bajado de internet. No sé qué es, pero no lo tengo así que. Flujo de caja positivo, me encanta. Sí, tengo plata. Control remoto. Esto sí tengo 43, 43, 190. El mío es algo que tenga poquito. Por ejemplo, este pegamento. Disfrútalo. Y este sí ya tengo uno y uno. Ok, pronto se pueden funcionar. ¿Qué pasa si tengo eso? Ahorita, mira. Es todo tuyo. Y internet lo voy a encontrar. Ok, ya sabes dónde encontrarme. Miremos que hay en el foto estudio. Si es que me deja entrar. No me deja entrar al foto estudio miércoles. No me deja entrar al foto estudio. Lo cual me hace pensar que, bueno, tal vez, como me bajé esas cosas. Miremos acá, en preparación, lo que será relacionado con artefactos. A ver si alguno ya tiene más nivel. 40, 40, 40, 28. No, ninguno así como con algo extraordinario. Consumibles para crear tampoco. Y trajes. Este tengo como crearlo porque ya bajé el manual de internet. Y sé que necesito algunos materiales que ya tengo. Pues creémoslo. Este también lo tengo. Y otros que ir los creando porque finalmente hay que encontrar en algún momento el juego todos los trajes. Saludos también a Luisteos. Guante de la perdición. Guante cibernatividad. He podido crear muchas cosas. Es que he cogido muchos ítems. Ustedes saben que me gusta explorar y coger ítems a cada rato. Pero eso me permite avanzar de pronto en algunas cosas. Y hay muchos ítems que no sé si saldrán de para algo. Pero es agitrar. Y ven que me va subiendo el rango de preparador, ¿no? Es que a medida que uno avance al juego, le voy a atacar a preparar cosas que necesitan más. Materiales porque por el momento todos me están pidiendo materiales que ya tengo. Ok. Y esto sí ya requiere un rango de preparador superior que aún no lo tengo. Por eso no los vamos a crear. Y tengo acá que Jason es Aniversal y Follower. O sea que llevo más de un año siguiéndome. Y que Luisteos y Smiles son Follower también. Ok. Seguiremos inspeccionando. Follower fue un buen lugar para preparar cosas aniversas. Ay, escuché al gato llorando y miren lo que hay acá arriba. Pero creo que ya no hay nada. Pareciera que lo hubo. Ah, esto se volvió a desbloquear. O sea que tal vez hay otra vez dinero. En efecto. Escuché al gato a la derecha. Lo que yo no sé con el gato es que hay que atraparlos o hay que pegarles. Tal vez hay que pegarles para atraparlos. Y no sé nada para ver qué cosas tenemos marcadas. Vean que hemos venido. Todos estos que estaban con cosas pendientes ya lo hemos desbloqueado. Ahora es como si me dice que estoy acá. Pero realmente no estoy allá. Estoy acá en este borde. Debería venir acá. A la cancha baloncesto. Y seguir en línea recta. Hasta llegar acá que es mi objetivo. Acá hay otro litreo de gato perdida. Creo que siempre toca con esto. Y encontrar el vallamotín de nueces de ardilla. Ok. ¿Y este niño quién? ¿Quiere algo conmigo? ¿No? ¿Y esta niña? ¡Suficiente! Estos gatos volverán al final, ¿cierto? Pues eso espero. ¿Quién robaría gatos? Los gatos no lastiman a nadie. Estoy segura de que es difícil ajustarse a una escuela nueva. ¡Pero por favor! Quizás deberías unirte a un grupo de estudios. El mío está lleno. ¿Por qué no pueden jugar un juego que no necesite de disfraces ridículos? Tendrá que decirlo, habla bastante. Veo que ese juego del superhéroe aún está de moda. Sí, estamos jugándolo. Estoy aburrida. Que alguien haga algo. ¿Te han dicho que eres muy callado? No, creo que ella habla mucho. Deberías hablar con Bebe. Que te dé consejos de moda. ¿Con Bebe? Ok. No puedo creer que tengamos que esperar hasta quinto para hacer una simulación de la convención constitucional. Estos gatos volverán al final, ¿cierto? Parece que ya acabo. ¿Y el qué dice? Hola, tú. Selfie. Ok. ¿Quieres un selfie conmigo? ¿De acuerdo? Sí. Uno se baña. Así que hagámoslo. No, pero pongamos algo. Este. Y hagámoslo así. Popo de perro se llama. Increíble. Uh, ¿así me veo en serio? Sí. Sí, amigo. Quedan estas cargas de basura. No va a parecer nada, pero hay tres baños. Entonces tenemos baño de niños, niñas y está el de la mitad. Entramos al de niños. Ah, vean lo que encontramos. Otro cuadro de niños, vean. Susurro de luz de estrellas. Estos, vean, sí que les gusta tocar temas bien contra los tres. Te dañaste las manos cuando terminaste y lo abro la prueba en el baño, ya tiene que haber algo. De hecho estoy en un baño. Y tal vez haya una cisterna, que es un baño. Y si hay una cisterna, tal vez se pase fuego. Buena suposición, pero no. No en el de niñas. Me pregunto si en la caneta habrá algo. Pareciera que no. Y si no habrá algo que pueda de pronto pegarle. No. Vamos al baño de... No vamos al de niñas. Vamos a ir a ver como que está vivo el de niñas. Entonces ahora vamos a ir a este. Que es el baño el doble. Niños y niñas. Le iré a poder tomar la chupa, pero no se puede. Lo que no es nada. Aparentemente no hay nada. Lo cual está extraño. Muy extraño. Está extrañísimo este vídeo porque no hay nada. Tal vez serán de niñas. No hay nada más. ¿Quién es tu, señor? Girls rule, boys rule Y no nada más Baños inspeccionados Snacks Ah, venta ¿Eso es lo que venden o yo donde me metí? ¿Vender? No, comprar Me gustaría que tengo poquito Deberían salir ordenados por cantidad, no lo que tenga poco Mucho, mucho Lotería deportiva, pues tengo dos, compremos una Estamos bien, bien, bien Pero esto creo que estamos bien Ok, no necesito nada Sigamos inspeccionando Los misterios de la escuela Donde sea que estemos En una maleta, abandonada Bolsa de trisun Caja de galleticas de circo, ok No hay más, y esta niña Están en su computadora Sí, es cierto Algo ¿Acaso soy la única a la que le preocupan los gatos desaparecidos? Quiero decir, ¡vamos! South Park necesita más heroína Porque había algo de comida en este puesto Ah, son niños jugando en el barco pirata Jugando como a Los piratas del caribe Ahorita hablo con ellos Ah, son niños de kinder Interesante Y que esto está titilando Lo vamos a bajar Ah, les abrí el juego a los niños Bien Espero que me agradezcan por eso Ah, no puedo entrar Sí, sí puedo ¿Quieres jugar conmigo? Sí ¿Quieres jugar conmigo? Ok, selfie por ahora Pero no es el selfie No es el selfie autorizado Te tomaste una selfie con Ike Tomémonos una mejor Ok, niño Ah, me encanta el actitud Sí, ahora somos amigos de verdad Sí, ok ¿Quieres jugar conmigo? Y estos niños son muy pequeñitos No tienen nada extraño Lo siento, niños Pero es parte del juego Mmm, iría acá, ¿no? Ese de arriba, ¿qué? Algo extraño Tal vez pueda subir A acompañarlo, sí ¿Y este niño, qué? ¿No habla? Debería, ¿no? Está extraño Bueno, no me subí para nada Porque el niño no habla Ni hace nada ¿Y este otro? Está como en esta misma mallita Pero ahí sí no me deja hacerle nada No es por ser malo O sea, es parte de la inspección del juego Lo siento Bueno, no hay nada con él Bueno, no hay nada con él Gracias por ver el video.